La primera pregunta que le haría a Pepi Ravier es ¿por qué no fue gobernador? Pues porque no se alinearon los astros de que quería, quería, por supuesto, quien que participe en la actividad pública, nativo del Estado de Quintana Roo, pero cuando se convierte en Quintana Roo en el Estado y que invita que sea Martínez Rosa fue integrado, no lo dudé, pero sea a Quintana Roo. Entonces fallece una trayectoria y como no, ambicioné a ser gobernador, es algo que... ¿Pero le echa la culpa a los astros? Pues es que todo tiene su momento y su lugar. Así es que... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de la presidencia municipal? ¿Por qué se fue de Quintana Roo? Y te voy a ser honesto, y les voy a ser honesto a todos por estar en favor de vernos y escucharnos, no tenías paz en el Estado. La relación de... ¿El pobre de la calle Pedro Rosario? Sí, el señor Rosario. Iba a la mitad de su sancenio. ¿Y llegaron juntos? Sí, se iba a México. Pero esa relación se hizo... Se fragmentó. Desafortunadamente, porque yo a su familia, a doña Miguelina, a don Nacín, pues quise mucho. ¿Qué fue lo que provoca la ruptura? Los chismes del palacio. Y unas cosas que uno también participa y coopera.